que me encanta la 4 1 2 1 2 variación 2 y lo vuelvo a decir repetir aquí si este vídeo llega a más de 300 likes rápido de verdad me compromete esta semana a traeros mis formaciones que tanto me pedí en los comentarios pero eso depende de vosotros depende de vosotros absolutamente de vosotros ya bien los tos que estos que estos son los tos y por favor los tos y respetate como que los tos y si son cartas azules son los tos no si yo mío si los tos y si los jugadores del año si bueno pues los tos y ya bien los tos y chicos si queréis monedas para los tos y si queréis monedas para la para abrir sobre si queréis monedas para hacer todos los sbs que salgan y gba un código kiki entrega garantizada un descuentazo brutal aquí en la descripción primera línea y gba un vuestra página de moneda de confianza sino que está en un equipo lleno de cojo pues ya sabe primera línea descripción y gba un también tenéis en la descripción fifa jack pochico visita ahora el enlace y a este millonario abriendo los mejores sobres virtuales de toda la web de internet fifa jackpot código kiki los sobres de garantía muy buenas a todos chicos que trae esta y hoy os traigo una cosita que os va a gustar el mejor box to box de fifa 22 que ya lo fue en fifa 21 y este año pues bueno no aparecía pero menciona honorífica apareció el mejor box to box del año pasado ya en fifa 22 un hombre que el año pasado tenía un toti que tenía un montón de cartas especiales que tenía una carta de jugador del mes con un gorrito si es él no te vayas porque te va a encantar este vídeo y además que este jugador este muñeco se mueve muy bien ya si se puede utilizar este muñeco bueno chicos habéis dejado ya un buen like habéis dejado aquí un buen like ya sí 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 pues yo me alegro yo me alegro de que compartáis el canal de que compartáis el alquique y de que dejéis aquí los comentarios si habéis probado este jugador o que box tuvo a vosotros parece todavía más divertido y más desequilibrante que este que vais a ver porque ya lo estáis viendo brunito fernández y señor bruno miguel borgett fernández acabado en ese no en z como aquí en españa en ese de portugués ojo cuidado ojo cuidado cuatro de filigrana y ahora diréis que hay que tres de piernas malas cierto 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 que es lo que le falta para ser completito pero de verdad 527 mil monedas que vale este hombre al kiki le tocó de una mejora de oro chicos ahí está sí señor lo he probado sobre todo en objetivos sacando a ese luxo por eso no se ven todos los goles que ha marcado esta bestia pero vais a ver aquí porque esos tres goles sí 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 que también van a gustar nos van a gustar muchísimo así que digo vamos a ver este hombre a ver vamos a ver 80 de ritmo 90 de tiro 94 de pase 91 de regate ven hacia 75 defensa 82 de físico ahí está rendimiento de jugador ataque defensa alto y alto ahora sí que sí vamos a estos números porque tienen 97 de resistencia 88 de agilidad 97 de anticipación 80 de robos más 5 que le sube por sombra aplicada aceleración 81 más 5 que le sube por red sombra aplicada velocidad 80 más 5 potencia tiene 93 tiro lejano 93 chicos finalización 87 posicionamiento de ataque 91 visión de juego 95 precisión de falta 92 pase corto 96 locura y en rasgos futbolista de hierro liderazgo clase tiros lejanos creador de juego pases largos y tiro con exterior es el medio centro de octubos que yo estaba utilizando y que de verdad si tienes a varán porque aquí también se va a ver a varán no hoy en este vídeo pero se va a ver muy pronto ahora en mi equipo tienes que hacerte a esta pedazo de bestia es una auténtica gozada una auténtica gozada y diré kiki tú aquí me hablas mucho de este hombre pero yo quiero ver lo que se mueva quiero ver lo que se mueva es cómo se mueve este hombre en el campo enséñame lo kiki bueno ya vamos vamos a ver cómo se mueve estamos en objetivos a ver sala dámela como entra mira indetectable veis casi todos los goles que marcamos con uno fernández es indetectable llega desde atrás sorprendiendo a propio y extraño ahí nuevamente a guard y no la mira como vuelve a llegar solo y la golpea con la derecha no falla después de esa potencia que tiene de tiro espectacular que bien se posiciona nueva jugadita chicos ahí llega nuevamente sorprendiendo libre de marca y gol sabe que vuela a la cazuela vale este portugués qué bueno es vale bien uno fernández ahí está nuevamente balón para allí no la sino la que buena también vaya body type que tiene y no la premia vuelve a llegar libre de marca y la parte de reis kiki pero es que claro estamos en objetivos ahí marca hasta mi abuela bueno vamos a ver a ver a ver que sé que soy muy exigente vamos a ver cómo se mueven rival claus santa claus ahí llega nuevamente fernández la rompe gol como le pega no se la piensa la rompe gol no necesita tanto para armar la pena para armar el disparo ahí está brunito fernández me encanta nuevamente balón para quien para garrincha garrincha para quien fernández ahí está que nuevamente indetectable en primera división no perdón en élite el señor fernández también es decisivo y vamos a ver este gol porque tengo me encanta qué manera de conducir ahí estamos viendo fernández ahí está bien la toca aquí en regateo a nadie porque había nadie estaba por ahí algún fantasmilla casper o algo no había nadie seguimos no no ahí está mira mira por aquí no ahora por allí bueno me paro ahora por aquí toda la madre mía madre mía madre mía el chaval acabamos luego el partido 4-2 creo mira 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 cómo se come el maquini a madre mía como se mueve como la rompe golazo de brunito fernández para bueno para disipar dudas porque para lo que decía es que que sólo marcan objetivos pues bueno ya estáis viendo que también que habéis visto cómo se mueve ha gustado no es que creíais que era solo en objetivos en pues el rival también cumple también cumple el señor bruno fernández bueno vamos a ver un poquito a ver a ver la altura me parece bien es un muñeco divertido que se mueve bien que lo siente bien ágil es un jugador con ritmo como veis 80 que le ha subido un poquito 90 de tiro es un jugador que dentro del área y tan y fuera como habéis visto le pega a romperla rompe la pelota sistemáticamente le pega muy fuerte y muy bien pues no suele fallar de cara puerta 94 de pase para negar jugada desde abajo pues también va muy bien este bonito 21 de regate ya habéis visto 88 de agilidad que se mueve que como los dioses ya habéis visto en el gameplay como como gira muy bien muy rápido siempre que la conexión respete vamos a tener un jugador letal vale 75 de defensa a ver no no es mucha defensa por eso le aplicamos sombra pero va muy bien es suficiente para robar es cierto que necesita a su lado otro jugador que de corte más defensivo como puede ser que yo utilizo al chame ni entonces ya si tienes al chame ni que abarca mucho campo te puedes permitir el lujo de tener dos medios centros vos tu voz que ataque muy bien como en el caso de agua que yo tengo y a uno fernández que me encanta la 4 1 2 1 2 variación 2 lo vuelvo a decir a repetir aquí si este vídeo llega a más de 300 likes rápido de verdad me compromete esta semana a traeros mis formaciones que tanto me pedí en los comentarios pero eso depende de vosotros depende de vosotros absolutamente de vosotros ya os lo he dicho vale bien lo que os decía en defensa tienes que tener a un chame ni vale que es un jugador es mucho menos un canté que robe más y libera un poquito más de esa tarea a uno fernández aunque también bueno fernández habéis visto que se mete muy bien que roba muy bien también en defensa y el físico que le tiene la guanta todos los partidos 97 de resistencia chicos estamos ante una carta vos tu voz 500 mil monedas 500 un poquito más y ahora ahora hacer mejora de la premier que suelen salir cositas si tienes suerte suelen salir cositas y tenéis a un jugador sobre ahora mismo muy más que apetecible y si no queréis pasar por los sobres pun pun montera ya sabéis que estáis que vos lo tenéis ahí en la descripción y os ficháis a este pedazo de bestia vale pues nada hasta aquí el vídeo de hoy nos veremos mañana con otro vídeo seguramente claro que sí porque no y un saludo es un gusto estar con vosotros ya sabéis que aquí abajo tenéis mis redes sociales seguidme cuando queráis ahí pongo toda mi tontería y hasta la próxima chao no 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 no